Buenas noches, Randy, para usted y para todos los televidentes y radio oyentes. Bueno, primero decirle que el arroz en Cuba se produce desde la propia creación del país, ¿no? Pero en el año 1967, por iniciativa de nuestro comandante en jefe, se inicia el programa de desarrollo de arrocero. Programa que él le dio seguimiento desde el primer momento. Y que en el año 1974, hace la clausura de la primera plenaria nacional arrocero. En esa clausura, el comandante en jefe prácticamente nos indica a nosotros cómo darle seguimiento a la producción de arroz en Cuba. Y comienza a desarrollarse todo un proceso a nivel del país. El programa iniciado en el 67 tuvo varios momentos y se detuvo. Por sequía, por el periodo especial, y en el año 2010, la producción arrocera en Cuba solo llegó a tener unas 86.100 toneladas de arroz con su. Se había logrado, en el año 1986, se habían logrado 250.000 toneladas de arroz. O sea, que decae por esa causa a 86.100 toneladas. La dirección del país, a sabiendas de que en Cuba hay posibilidades por las tierras que tiene, por los recursos naturales que disponían y que dispone, en Cuba se puede producir el arroz. Decide entonces hacer un estudio de factibilidad del arroz con un programa y en enero del 2012, algo que se venía trabajando desde el año 2011, en enero del 2012 se aprueba el programa de desarrollo integral del arroz. Un programa que tiene previsto producir en Cuba, en la primera etapa, unas 538.000 toneladas de arroz consumo como sustitución de imputación. Hay que decir que el país necesita, en la actualidad, unas 700.000 toneladas de arroz consumo. Esas 700.000 toneladas cubren la canasta básica de la población y el consumo social, entre otros destinos, que se le da bien planificado anualmente. En este programa... Una buena parte de ese arroz importado. Sí, claro. En la medida, por ejemplo, el programa es para sustituir importaciones, pero si el país, digamos, se comprometió en este programa a producir 538.000 toneladas, al llegar a ese país, todavía sigue sustituyendo importaciones, sigue importando, porque esto es un programa de sustitución de importaciones. Quiere decir, en la actualidad, con lo que estamos produciendo, que lo vamos a ver, todavía el país sigue importando una gran cantidad de arroz para esos destinos. La canasta básica de la población, el consumo social y, bueno, el resto de los destinos que se le da. En este programa participan 12 provincias del país. 12 provincias. Y participan 12 empresas. Menos Guantánamo, Santiago de Cuba y la Ciudad de La Habana. Todas las demás tienen una participación en el programa Rosero. Este programa inició en el año 2012 con unos 18.000 productores. Agrupado unas 600 unidades productoras. Cuando hablamos de unidades productoras, nos estamos refiriendo a las cooperativas de crédito y servicio, a las cooperativas de producción agropecuaria, a las unidades básicas de producción cooperativa, a las unidades empresariales de base y a empresas que participan en el programa. Y también están participando ellas cinco unidades de la Unión Agropecuaria Militar de la FARC y una unidad del Ministerio Interior. Pero bueno, el programa como tal ha ido en ascenso en el caso de los productores y ya hoy nosotros estamos trabajando con 23.000 productores que están ya atendidos por unas 800 unidades de base. O sea, unas 800 unidades de todos los tipos. O sea, refiero otra vez a las cooperativas de producción agropecuaria, a las CSS, unas 800 unidades. Entonces, ¿se han incorporado más de 5.000 productores en estos años? Sí, se han incorporado porque el programa, en la misma medida que tiene previsto que se vayan incrementando las áreas de siembra, también tiene previsto que se vayan incorporando nuevos productores. Y ha existido la motivación y se han ido incorporando un grupo más de productores. Creo que esto es muy bueno, independientemente de todos los problemas que tengan, pero es muy bueno que los productores estén motivados y que sientan que esto es una producción que se puede realizar en Cuba y que podemos seguir motivándole y podemos seguir incrementando las áreas e incrementando la cantidad de productores también. En el 2013, Lázaro, hacíamos una mesa redonda donde presentábamos ese programa. Le dábamos una información al pueblo sobre cómo estaba definido el programa. De entonces acá, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la producción? ¿Cuáles han sido los éxitos? ¿Cuáles han sido las dificultades que se han enfrentado? Sí, Randy, bueno, eso lo hicimos. En el mes de julio del 2013 se dio la primera mesa redonda. Prácticamente lo que llevábamos era un año del programa. Durante los años 2012 y 2013, la producción se fue comportando en la misma medida en que estaba entonces planificada por el programa de desarrollo integral del arroz. Ya a finales del año 2014. Comienza entonces, entre otras cuestiones, entre otros aspectos, comienzan ya a producirse los efectos de la sequía. Entonces, en el año 2012, la producción fue de 315.000 toneladas de arroz. Una producción total. Recordemos que lo explicamos la otra vez, que la producción, entonces, es una producción total, hay una entrega al balance nacional, dentro de esta producción total está la semilla también, o sea, están todos los destinos que el balance nacional aprueba anualmente. Pero bueno, en el 2012, repito, la producción fue de 315.000 toneladas. En el 2013 incrementó a 338.000 toneladas. O sea, hay un incremento de un año al otro. Y ya entonces, en el año 2014, cae a 288.000 toneladas. Empieza a sentirse la sequía, sobre todo en el oriente del país, que es uno de los grandes productores, y al centro. Sí, a ver, las provincias, las más afectadas precisamente son las empresas que mayor volumen de arroz tiene previsto en el programa. Digamos, Santi Espíritu, la empresa Aéreo Industrial Sur de Jíbaro, en el caso de Camagüey, la empresa Aéreo Industrial Ruta Invasoria, en el caso de Grama, dos empresas, la Fernando Echenique y José Manuel Capote. Y hasta el año pasado estuvo afectada el otro polo productivo de mayores niveles de producción prevista, que es los palacios en Pinal de Río. Que ya este año no es así, porque los palacios se recuperaron las presas y hoy es de las provincias que más agua tiene disponible. Ahora, ya en el 2015, sigue cayendo y cae a 240.000 toneladas la producción. 2015. ¿Qué pasa? Que ya estamos sembrando, por los efectos de la sequía, el 50% de las áreas que tenía prevista el programa roceo. Se están sembrando de las 253.000 hectáreas, estamos sembrando unas 126.000 hectáreas. En el año 2016 continúa la situación de la sequía, con las mismas áreas, pero hay algo favorable. Es que ya con el proceso inversionista que se viene desarrollando en arroz, con la experiencia que se ha venido adquiriendo y con las medidas que se han venido adoptando en función de ello, entonces ya los rendimientos agrícolas se incrementan. Y por eso es que a pesar de la sequía, ya en el año 2016, se produce 263.000 toneladas de arroz. Comienza otra vez a ascender. Comienza. El programa arrocero, para que se tenga una idea, tiene prevista como programa en los cinco primeros años, la primera etapa, obtener un rendimiento agrícola de 4.19 toneladas por hectárea. Para obtener en esas áreas las 538.000 toneladas de arroz con suma. Y cerramos 2016 con 4.24 toneladas por hectárea. Es decir, que el rendimiento está por encima de lo que se ha planificado. Sin embargo, la producción total no es mayor, porque ha habido que disminuir las áreas por la sequía. Exactamente. Hay otros factores, pero lo fundamental ha sido la sequía, porque se ha demostrado en este año que ya entonces los productores comienzan a tener más disciplina en la producción, comienza a ser un manejo, ya un mejor manejo ya de la tecnología del arroz, más experiencias, se han capacitado y ha dado lugar a que esto, bueno, ya hoy, desde el punto de vista de rendimientos agrícolas, estamos superando lo que estaba previsto en el programa. Y ya para el año que viene, o sea, para el año que viene no, disculpe, para este propio año 2017, porque le hablé de 2016, se supera también la producción y está previsto mayores rendimientos. Porque ya con las mismas áreas prácticamente, estamos planificando tener 307.000 toneladas de arroz consumo. Así que se vuelve a superar las 300.000. Este año, 263, ya para el año que viene estamos planificando 307.000. Y bueno, cualquiera se pregunta, pero como si estamos hablando de que hay sequía, bueno, hay que lograrlo con incremento en los rendimientos agrícolas. Hay que lograrlo con incremento en los rendimientos industriales del arroz. ¿Qué inversiones respaldan eso, Olás? Bueno, mire, a pesar de todo lo que hemos hablado de los problemas de la sequía, el país continúa prestando la atención al programa Rosero. Y ha decidido continuar las inversiones del programa. Digamos que nosotros ya hoy en la parte agrícola, la maquinaria agrícola, los implementos, o sea, todas las inversiones relacionadas con las labores agrícolas, está al 76%. Acabamos de recibir hace ya unos días 486 tractores nuevos a partir de un crédito del gobierno chino. Ya están aquí. Bueno, ahora viene el complemento. Hay que fabricar los implementos para esos 486 tractores. La industria nacional los está fabricando. No lo ha podido hacer antes porque esto no es solamente que la fábrica trabaje y lo produzca, porque para poderlo producir, entonces, necesita hacer una importación de laminado, de ese laminado que se estaba hablando en el reportaje. Hay que hacer una inversión y una importación en los componentes de esos implementos, pero bueno, ya eso está incubado y hoy la industria nacional está trabajando en función de lograr eso. Y en el caso de la industria de procesamiento del arroz, ya hoy estamos a más del 90% de la ejecución de las inversiones previstas. Y en Cuba está todo el equipamiento para, en lo que va del año 2017 o dentro del año 2017 y el próximo año 2018, montar todas las plantas de beneficio de semillas, los secaderos y las industrias de molinaría que ya entonces cierran el ciclo en lo que necesitamos de la cadena productiva. Es decir, que no solo eso implicaría que vamos a producir más arroz, sino que vamos a tener mejor calidad en ese arroz que se produce. Lógico, eso es un criterio que puede tener la población en un planteamiento lógico de la población. La calidad del arroz que se produce en Cuba todavía no es la calidad que el pueblo necesita y quiere, pero eso se va a ir resolviendo en la medida que modernicemos nuestra industria, que entonces materialicemos las inversiones que están previstas e iremos mejorando también la calidad del grano que la población necesita. Un proyecto sin duda extraordinario, imprescindible para la alimentación de nuestra población y sobre todo como se explica, reducir las importaciones que siguen siendo muy altas en el ámbito del arroz para nuestro país, un producto que también tiene precios sin duda elevados cuando se trata de la cantidad de arroz que consumimos los cubanos en el mercado internacional.